¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo hice esto que es Presiden tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los desafíos épicos de la semana 3. Así que quédense hasta el final porque les vamos a enseñar paso a paso cómo hacer todos y cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer es, vamos a venir a esta zona porque en esta zona podemos hacer 3 desafíos bastante fáciles. El primer desafío nos dice, baila al lado de una fogata encendida. Así que aquí hay una fogata y simplemente daremos un gesto y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Es esta zona, les enseño en el mapa. Para el siguiente desafío vamos a necesitar venir a la siguiente zona. Vamos a tener que venir a esta zona porque el desafío nos va a decir que tenemos que romper botes. Romper botes y lanchas. Entonces, muy atentos, aquí hay bote, aquí hay un bote, aquí hay otro bote, aquí hay otro bote, aquí hay una lancha y hay otro bote por acá. Entonces, ahí tenemos dos desafíos. Y el tercer desafío que podemos hacer en esta zona nos dice, pesca en zonas donde se puedan pescar, zonas de pesca. Y venimos a esta zona y con las cañas de pesca que agarramos anteriormente en uno de los edificios, donde hay bastantes cañas de pesca, vendríamos y tendríamos que pescar en esta zona. Nos va a pedir un total de 5 peces para poder hacer el desafío. Pero hay demasiadas zonas de pesca en esta zona, entonces no debería de haber un problema con ello. Entonces, más atentos a esta zona que es bastante buena para hacer este desafío. Para este desafío lo que vamos a necesitar hacer es volar con una gallina. Ahí está, tranquila gallina, tranquila. 20 metros, pero como tienen un parásito lo que vamos a tener que hacer es matar al parásito primero. Y una vez después de haber matado al parásito, ahora sí, tomamos la gallina y vamos a poder volar. Hay una gallina que siempre sale en esta calle haciendo como una parola de por qué la gallina cruzó la calle. Y la vamos a encontrar en esta zona. Aquí siempre va a salir una gallina. Puede que salga un parásito o puede que no se haga. Si no sale de este lado, sale de este lado. Y es como una burla a ver por qué la gallina cruzó la calle. Porque siempre la vas a intentar ver cruzando de este lado a este lado de la calle. Mientras tú estés en el puente. Así que con eso ya podrán hacer su desafío. Otra cosa, son 20 metros. Simplemente aviéntense del puente y con eso ya tendrán esos 20 metros. Bastante, bastante fácil. Para el siguiente desafío les recomiendo jugar en solo. Se puede hacer en solo, duos y squad. Y nos va a pedir que terminemos en el top 10. Por eso nada más busquen una partida así sencillita. Y como ven, ahorita ya nos quedan 9 personas con vida. Eso significa que ya terminamos de entrada en el top 10. Puedes tener una victoria magistral. O simplemente juega una partida de solo, duos y squad. Y escóndete mucho. Escóndete un demasiado. Campea bastante y queda en el top 10. Con eso tendrás tu desafío completado. Para el siguiente desafío nos dice. Viaja a través de baños portátiles. Hay ciertos baños como el que tenemos en esta zona. Que son unos tubos de escape. Ahí está. Usamos esconderse. Las primeras de la siguiente en el mapa. Exactamente su ubicación. Es aquí. Pones a esconderte. Y tú lo que vas a hacer es viajar a través de ellos. Como ven, así es como los tratamos a través de estos baños portátiles. Con eso tendrán su desafío completamente hecho. Para los que quieran ver exactamente la otra ubicación. Que es donde lo podemos tomar de regreso. Porque lo podemos tomar de las dos ubicaciones. Es exactamente aquí. Ahí está. Viajamos hasta esta parte. Esa es la otra parte donde podemos usar este baño portátil. Para hacer este desafío. Para este desafío nos van a pedir que mejoremos armas. Ahí está. Necesitamos mejorar un total de tres armas. Usando las piezas mecánicas. Y como ven, aquí acabamos de mejorar una. El chiste es que mejoremos tres. Las tuercas y los tornillos los vamos a poder encontrar en cofres como estos. Estos cofrecitos siempre los vamos a abrir. Y caja de herramientas. Y ahí vienen tornillos y tuercas. Nosotros los tomamos. Y todas las armas que tengamos las vamos a poder mejorar. Como les dije anteriormente. Se tienen que mejorar tres armas para poder tener el desafío completado. Y bueno amigos. Con esto tendremos todos los desafíos épicos de la semana 3. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Muchas gracias por haberte quedado hasta acá. Y si llegaste a este punto. Comenta acá abajo. El nivel que eres de XP. O el nivel que eres de este pase. Así que yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.